Bien, tenemos a Fernanda también de quinto grado, a ver. El poema se llama Broccoli for breakfast. Broccoli for breakfast, broccoli for lunch. Broccoli for dinner, broccoli for lunch. Broccoli for dinner, broccoli for lunch. Broccoli in boxes and glasses and cars. Broccoli for weeks and for months and for years. It's up to my eyelids, it's up to my ears. I used to ride rapidly, but now I'm afraid. It's beauty at best, it's beginning to stay. It's lacking and luster, it's lost all its chance. But God told all I'm a grappling time. Bien, tenemos a Cielito de quinto grado también. Este poema se llama Too many chickens. No chicken and eggs and eggs and no more than it can keep. Perhaps you lead to Persia one. Right, cheap, cheap, cheap. Bien, tenemos a Melina de tercer grado. A ver, arrímanse a la luz. A luz, a luz y a dos. Lo que terminó, sí. Laip хотя con lejos ceñirán ceñiránce a ilusión y elמ� active. Coranja can… ...as el.... ¡Dichow Pearl! ...es re段 muy grande. ¡Nos vemos por aquí! Tu hemás se re셨ó y la vie. Sí. 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 Miss Pelling Pink. Sí. Bien. ¿Se juega bien? Sí. Se llama Boricho Polar. Polar Woblin. Y tú te lo dirías Polar Girls. tubes. posts for Greece. white snobled burd their blowered bads and piglins back the vents. The bears wolf coming out of last white o'er the snow that they running los pingüines estaban felices que es la única vez que se hicieron los pingüines al mover al no 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 gracias Sergio Sergio Manuel de sexto el tema es don't ever ask identity don't ever ask identity of like a guy of sugar remember he has 65 of man he is lover he is driven 50 lover by white 55 of choice shows and this 10 old calling holy keep going of turn of ilus jesus jesus on twitter that is you ever next as 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 y 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